Acabo de llegar ahora a Buenos Aires, que fui a ver, tengo muchas amistades ahí y bueno, la pasé, siempre la paso bien, nos reunimos y bueno, nos divertimos mucho. Y también acá en Salto, viendo un montón de amigos y haciendo algunas actividades y bueno, ahora preparándome para la muestra, que me di cuenta recién ahora cuánto trabajo es, qué hay que hacer, no estaba consciente de eso, pero bueno, ya ahora está todo organizado y estamos viento en popa y felices de poder hacerlo. El jueves ya vamos a instalar todas las pinturas y ya para el sábado va a estar todo listo. Así bueno, disfrutando del trabajo placentero que me tocó esta vez. Carlos, ¿qué pasa con, más allá de los amigos y todo, qué pasa con la familia cuando vos decís, bueno, porque es la verdad, ha generado dentro de nuestra ciudad un movimiento interesante, por llamarlo de alguna forma, con tu arte, ¿no? ¿Y qué pasa con la familia dentro de tu seno familiar cuando decís, voy a exponer, traje mis cuadros? ¿Qué pasa? Bueno, bastante relativo el tema, cada uno lo vio de una forma distinta. La mayoría de ellos me siguen a mí por las redes sociales, Facebook, ese tipo de cosas, yo siempre estoy hablando con ellos y, no, de arte mucho, demasiado no hablamos. Pero bueno, mis hermanos están contentos que lo voy a hacer y felices que van a poder algo, porque, o sea, nadie ha visto nada en vivo. Y, bueno, no, muy, muy, muy feliz de poder compartir eso con mis hermanos. Anoche justamente nos juntamos los cuatro y nos quedamos charlando hasta las tres de la mañana y parte de eso es el tema del arte. El arte no es nada más que una forma de expresión, o sea, yo he podido hablar a través de mi arte y, bueno, eso me ayuda a acercarme al otro y a poder expresarme. Pero yo siempre digo que es un tema muy exclusivo en el sentido que no es mucha la gente que llega a motivarse o sentir cierta atracción por esto del arte. Entonces, anteriormente yo siempre decía, si van cuatro, yo estoy feliz, si van diez, yo estoy feliz, si van doscientos, yo estoy feliz, porque sé que los cuatro que están ahí, están ahí porque quieren estar, lo desean y tienen un interés. Entonces, bueno, yo no tengo ninguna expectativa en ese sentido. Las personas que lleguen son bienvenidas y, por supuesto, que sería bueno que vaya bastante gente, así podemos compartir esta pequeña charla y yo puedo explicar esta experiencia de la pintura y el arte. Entonces, están todos citados a la Sociedad Argentina, en la avenida Mitre y la calle San Martín. A las 20.30 horas vamos a comenzar con la charla. Es abierto a todo el público, niños, todo el que quiera llegar está invitado. Esto es una experiencia que, bueno, que abarca a cualquiera que tenga un interés con el tema del arte. O que simplemente que esté curioso sobre lo que significa todo esto, están todos invitados. Ocho y media del día sábado va a ser la charla. Y después la muerta queda abierta para el día domingo. Por supuesto que la recepción y la charla es solamente el sábado. Sí, a las 20.30 hasta las 11, hasta la hora que la gente quiera quedarse. Pero hoy me confirmaron que va a haber algunos artistas locales en la mesa donde vamos a charlar y van a estar abiertos a preguntas y respuestas por si la gente tiene alguna curiosidad o quiere saber algo en particular. Mi hermano creo que me va a ayudar, Francisco, con todo eso también durante la charla. Así que, bueno, sería fantástico que llegaran y entre todos podamos conversar un rato. Bueno, nosotros te agradecemos y, bueno, por supuesto que vamos a estar ahí. Sí, por favor. Así que los espero a todos con un vaso de vino y algún sanguchito, no sé, que vamos a preparar. 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 A preparar.